Vámonos de Fiesta Factory Pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Ponte ahora tu mejor skin Vámonos de Fiesta Factory Al día siguiente ¿Cómo que el chavito nos pasó al SIDA? ¡Ay! ¿Cómo que el chavito nos pegó el SIDA, Don Ramón? ¡Ajá! ¡Shh! ¡Ajá! ¡Shh! ¿Ayer? ¿Don Ramón qué? ¿Le estás haciendo al chavo? ¡Ay! ¿Le has me pasado?